Es la perforación y debilita la fuerza. Al partir la dinamita simplemente sacas 25 centímetros, porque es roca granítica, es dura la roca. Y es así que se utiliza planto. Lo que se utiliza es también nitrato de amonio. El nitrato de amonio generalmente es utilizado como fertilizante de la tierra.